PONER LA CARA EN LA CAJA BOBA Fácil 18 AÑOS QUE NO PLACHO UNA CAMISA 18 NO SÉ SI ME ACUERDO COMO PLACHAR NO SIRVE NI PARA HACER LENGIA ME BANCAN CHICOS UN SECUENDO PORQUE ESTO ES ASÍ ES ASÍ ES ASÍ ACÁ ADELATE ME AYUDAS BEBE LLEGA EL ALARGUE O NO LLEGA SE PUEDE O NO? EH NO ESTÁS PONIENDO MUCHAS FE IGUAL CON EL TEMAL PLANCHADO SI YO LA VEO NICOLE PLANCHADO A VER ACÁ PARA QUE YO TE AYUDO PERA 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 YO TE AYUDO GRACIAS DIGITO GRACIAS ESTÁ CALIENTA LA PLANCHA ES LO MÁS ANTITELEVISIVO QUE HAY PERO BUENO ACÁ A VER VAMOS A VER COMO GRACIAS BEBE QUERIDO GUARRA NO TE QUEMES BEBE EH ACÁ DÓNDE VA AH YO NECÉ DÓNDE VA JOO BUENO SOLAMENTE QUIERO ME DESES DOS TIPS DE COMO SE PLANCHADO UNA CAMISA TENER UNA APRESTO APRESTO PARA EL PELO PARA PEINAR O QUÉ NO TENO COMO QUÉ SIGNIFICAMI YO NO SÉ NO USAS APRESTO VOS PARA PLANCHAR APRESTO YO LOS PLANCHO HACE 20 AÑOS ES A LITIAVIDRIOS QUE SÉ YO GUARDA QUE QUEMAN Y POLÉ LA PLANCHADO PARA CHICOS ES MODELO NO HAY QUE PONER NADA CLARO ES MODELO COMO ARRANCO DAME EL PRIMER TIP DE COMO ARRANCO BIG PAB OF WATER CALIENT YOU ECHE WATER CALIENT IN THE BORN ESTE SULFATE ANDE ACÁ ARRANQUING PERA PRIMERO EL CUELLO NO PERO PARA NO LE DIGAN PREGUNTA NO INESI INESI ESTÁ LIZE SALE DE LA BAINA INESI 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 LA MESA QUE TRAJERON TAMBIÉN MUCHACHO ARRIO ESTOY A LA 1 DE TARDE ARRIO CUATRO COPA AL CAGUETE ESTE VAMOS A UNA MESA COMO LA GENTE AHORA PERO A LAS TELAS DELICADAS NO SE LES PONE ALGO ANTIVA NO 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 ES IMPOSIBLE DE LA TELA PARA NO LO HACEMOS MAÑANA NO QUEMARLA NI NADA IMPOSIBLE FALLIDO NO PORQUE LA COMPRÓ EN LA ESQUINA NO NO IMPORTA MAÑANA LO PLANCHAMOS YO QUERÍA APRENDER PERO NO SE PUEDE SE NOS CAYÓ LA MESA SE ROMPÓ SI SE NOS ROMPÓ PARA 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 UN POCO VOS Y PARA PERO EL RUBIO GRITÓN NO ES EL ÚNICO EN TIRARLE MUGRE A SU PRODUCCIÓN ANABELA ASCAR Y MAURO VIALLE PARECE QUE TAMBIÉN JUEGAN EN EL MISMO EQUIPO QUE LINDA GENTE NO PARA UN POCO EFINIENTES Y PARA TODO A TU GENTE Bueno me quedé helada porque no estaba preparado esto como dice tango con ritmo latino no entiendo qué pasó se habla quilombo se habla quilombo no quería empezar con ese tema no pero a mí nadie me informó por eso qué pasó chicos bueno este programa es así yo soy la última en enterarme perdón bueno vamos si dale estrella a cruzar los dedos no ese no el segundo estrella ahora sí Duda fusión de tango latino es muy difícil hacer un programa como el que hago yo porque te digo que no sé a lo que voy viste ya el segundo no ese no es ese no es el segundo ese segundo es el segundo no no es estrella ese no estrella Les juro que esto, les juro, yo quiero hablar con el público, un segundito. Tengo que hablar con mi público, les juro que yo no sabía y esto no está preparado. Está saliendo hacia el aire y bueno, es lo que hay. Vamos a trabajar, tómatela. Pregúnteme. Estos móviles que se hacen desde el auto. Una pregunta, muchachos, ¿ustedes tienen el micrófono cerrado o lo menos que pasa en el estudio? Ella dijo una pregunta y me pone en vivo. Claro que estamos en vivo. Te voy a decir una cosa, todo acá es mío. Es maravilloso. Lo malo es de los que andan por ahí, los panelistas, los volumistas, de la producción, de esto, tipo. Ya van a aprender. Pero si hablamos de maltratadores profesionales, imposible no nombrar a Chiche y a Lucho. Antes de laburar con alguno de esos dos, prefiero pelearme mano a mano con Acero Cali y con los ojos vendados. Hijo vieja, hija de mil p***as. No, no, no. Vos vas a ir en cana por una cosa que se llama injuria propagandis. Sos un pobre pelotudo. Ahora callate y no digas nada más. ¿A tratadores de productores? Lucho. Tenemos muchísimo material. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que usted diga. Decirle que no sea, pelotudo. Que no, que se tiene que mandar rápido. ¿Qué me aturan al p***? El tipo está hablando con una cámara. Perdón al p***. ¡A ver si aprende de una vez! Si no, lo estáis en el aire. 9.52 de la mañana de toda la Argentina. Tengo que escuchar que habla con otra cámara. ¿Qué me c***o importa que está hablando con otra cámara? Creo que se equivocó. Creo. Odio que me hagan ese tipo de cosas. Odio que me hagan ese tipo de cosas. Chequen, para eso están, chicos. ¿Basta, chicos? Para eso, si no, voy yo en la b***o de ustedes. Si ustedes están para chequear las cosas, por lo menos. Ya que no hacen otras cosas, chequenla. Qué mala leche vos, eh. Está hablando el tipo con otra cámara, pero con el Julio Urgente, Julio Urgente, Julio Urgente, está hablando del otro tipo con la cámara. Y yo me lo tengo que bancar. Al aire. Y después dicen que los que trabajan en la tele la pasan un kilo y dos pancitos. Sí. Depende de dónde y con quién te toque trabajar. Porque si caes en la mano de todos los que acabamos de ver, seguro que en algún momento vas a pensar ¿Por qué no me dediqué a desactivar explosivos en el Golfo Pérez?